Las entalpías están de deformación del CO2 y del H2O y del agua son respectivamente 393, no sé si pone menos o no, yo creo que sí es un menos, menos 393 kJ mol y menos 286 kJ mol. Y la entalpía estándar de combustión del etanal, etanales C2H4O, ojo que te dan la entalpía de combustión, hay que hacer la combustión, hay que ajustar y es, y te dan que la entalpía de esta reacción de combustión es menos 1164 kJ mol. Y te dice, hola, ¿qué haces? ¿Cuál es la entalpía de deformación del etanal? Entonces tú haces la combustión, la combustión siempre da, de un hidrocarburo siempre da CO2 y agua, y esto lo tiene que ajustar. Vamos a ver, carbono 2, tengo por aquí un 2, hidrógeno 4, tengo por aquí un 2, y oxígeno habría, 2 por 2, 4, más 2, 6, tengo por aquí un 3. Ya está ajustado. Entonces, ¿cómo calculo ahora la entalpía de deformación del etanal? Pues como yo sé que la entalpía de esta reacción es menos 1164 kJ mol, Esto va a ser la entalpía de deformación de los productos, sería 2 por la del CO2, que es menos 393, más 2 por la del agua, menos 286, menos la entalpía de deformación de los reactivos, que sería esta, que es la que quiero calcular, ella pone eso, y la del oxígeno, que es 0, ¿vale? El oxígeno es 0, pues entonces de aquí despejo esto, está tirado, sería 2 por menos 393, más 2 por menos 286, más 1164, y ahora vamos con los enlaces, que de eso tampoco tiene que ser,